Hola a todos, reciban saludos cordiales, en esta ocasión les presentaremos el testimonio de uno de los testigos presenciales del accidente de Liliana Fernández. Los dejamos con la entrevista. No sin antes recordarles que los cazafarsantes somos todos. ¿Qué día fue el día que pasó lo de Liliana Fernández? El día que pasó lo de Liliana Fernández fue el día sábado 26 de marzo de este año, como a las 3 de la tarde. ¿A dónde sucedió? En la carretera de Reynosa, al lado de un motel, y atrás de un semen, o sea, hay una distancia y hay un terreno donde había maleza y, o sea, zacate. Oye, es muy cierto que entre el motel y el semen estaba un terreno. Hay un camino de terracería que pasa entre ese terreno y atrás de Florida. Ajá. Ese camino tiene, o sea, pasan carros y eso. O sea, hay un tramo despejado con unos dos metros. ¿Puedes corroborar que a nosotros nos dieron testimonio personas de unos puestos que están por ahí? ¿Sí existen los puestos por ahí? Eh, sí existen. Pues, cuéntanos qué fue lo que tuviste el día que pasó lo de Liliana Fernández. El día que pasó lo de Liliana Fernández, yo me encontraba, me encontraba, este, trabajando afuera de la oficina. Estaba yo pintando, ¿verdad? Y, si dirijo una compañera conmigo, me dice, oye, puedes checar, este, allá que se vuelve como que a un, puede checar y apagar con un extintor. Le digo, este, quieres que vaya con un extintor, pero no podría hacer nada porque no sofoca muy bien el fuego. Deja, déjame ver qué puedo hacer. Deja checo la magnitud, cómo está. Voy por, por adentro. Y está un tubo que pasa, un tubo grueso que pasa a la mitad. Entonces, ahí apoyo mis pies, me subo un poco a la barra para ver. Y veo, veo a esta chica, a Liliana, pero, digo que veía de lado a lado. Y no se veía, como te puedo decir, no se veía a alguien más con ella. Ella estaba totalmente sola. Estaba sentada en, como en un bulto de tierra, como que hacían bultos ahí, o sea, toda la arena. Y, bueno, estaba ella y estaba con una estopa drogándose, como que traía tiner, o algo en la estopa, un líquido. Pero se estaba drogando Liliana. Y, bueno, este, me dice, me ve y me dice, eso es lo que querían. Este, y, ¿qué más, dijo? Dijo, eso es lo que querían. Algo así, dijo. Entonces, entonces, hace cuenta que, me quedo así como que le digo a la compañera que estaba, abajo, pero por un lado mío. Le digo, como que ella está loquita. Le comenté eso, y luego se escuchó, o sea, Liliana cuando estaba ahí, tenía como el hombre, como a un metro, un metro y medio de ella. Como que, pues, ¿quién más le va a prender? Pues, solamente ella, ¿verdad? Tampoco iba a saltar de allá para, para el otro, o sea, pasa, hay un camino donde pasan los carros, pero me iba a saltar la lombra de, de esa distancia a la otra. Le digo, a la compañera, mira, ahí viene, se escuchó que Liliana gritó, o loca, o algo así. Y luego se vino, se acercó un poco, y luego dije, dije así a la madre, me va a aventar una piedra o algo, y me bajé. Me bajé, y, y hago esto de que, digo, no, 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 déjame bajo, no me va a aventar una piedra, le comentó a mi compañera. Y luego me, me vuelvo a subir, y venía corriendo, y, y esta chica se aventó a la lombra. Así como un clavado, y, empezó, como, a rodar, algo así, y duró, ahí unos segundos, y esos segundos estaba pensando, digo, brincarme, y, ayudarle. Pero, pero, si estaba lastimado yo de un pie, y, digo, pues, sí, y, entonces, digo, me quedo pensando, estaba arriba de un lavarde, quedo pensando, digo, ayuda a esta chica, me lanzo, me quemo, estoy lastimado, me puedo lastimar más, y, digo, bueno. Era total, por más que, ella, ande drogada, o, o así, le tiene que doler, y tiene que salir. Y, digo, bueno, ahí, ahí dije, no, pues, no, no me lancé, ya salió ella, de ahí, con, la ropa, casi desintegrándose, y el pelo, o sea, le estaba incendiando, un poco, y, agarró, se paró, y empezó a caminar hacia la avenida, de aquí, de la Reynosa, y, y, ah, de cuenta que, se paró un carro, no, no me acuerdo el color, no, se paró, digo, pues, y vino otro, muchacho, de ahí, de ahí, de la Petro 7, La traía como, sugestando, ya la ingresa a lo que es el Montero, Florida, y le ingresan a una habitación. Y yo les digo, oigan, en lo que la tenían que meter en una habitación, y le digan, no la vayan a meter al personal, las chicas, no le van a meter a la regadera porque le hace daño la guardera. Ok. Este, ella, por su propia voluntad, ella agarró con sus fuerzas y se metió a la regadera, a bañarse, a agarrar agua, como está todo cojado. Este, yo solamente veía a lo lejos, este, a metros, no sé, a cinco, no sé, no menos. O sea, y yo, o sea, llegan a ingresarme a la habitación, yo voy, y hago esto de que me pongo a ayudarme un poco a los bomberos, apagando las llamas que están ingresando al motel. O sea, me voy por fuera con los escritores, y les, les ayudo un poco a los bomberos. Y esto, estuvo consciente. Y habla, platicando con el personal, que eran las chicas que, que estaban ahí antes. No sé qué decía, oye, no creo que estas chicas me comentaban que les decía que, que alguien tenía su, su hijo, algo así. Que no se le quería dar, o algo así. Yo estaba, apagando los incendios que se estaban, haciendo adentro, de, de este lado, del motel. Estaba, o sea, estaba apagando los incendios, que se están provocando, y, bueno. Este, iba y echaba vueltas, donde estaba Liana, y ya veía que la tenían en la cama con el minisplit prendido, y con unas guayas mojadas arriba de ella. Y ella estaba, acostada, pero, pues, no, no estaba ni dormida. O sea, yo la vi a lo lejos, o sea, porque nunca la vi de frente a frente. Aquí te tengo, o sea, metros. O sea, una policía municipal afuera de la habitación. Te das de cuenta que, ya pasó, apagué los incendios que se provocaron. Pasó hora y media, y ya era lo de la foto. Todo, un poquito más pasó, y ya llegó, así se tardó una hora, hora y media en llegar la ambulancia. Regresó al motel, y ya Liana sale, la ayuda de la chica, sale, y la subió en la ambulancia, pero como la tocaron, ella se portó agresiva. Ya les dije, les faltó un respeto al personal de la ambulancia, y nada, se la llevaron. Y ya un poquito más de rato vino la, que era la policía ministerial, y me entrevistó, y le dije lo que había visto. ¿Fue el mismo día cuando llegó la ministerial? Sí, fue el mismo día. ¿Te entrevistaron a alguno de estas, después de eso? ¿Volvieron a ir los ministeriales a la calle? Volvieron a ir. ¿Cuántas veces fueron a hablar con ustedes? Creo que esa vez, y otra, solamente dos veces, y una que vinieron a mi casa. Que me llevaron a, me llevaron a entrevista, pero ahí en el Ministerio Público. Entonces, ya les di mi declaración, y, fue todo, sí, estaba lo que era, el, la policía municipal, bomberos, nada, que está en un hotel. El, simplemente, cambió de administración, y, quedado y cambiado. ¿Has visto fotos de Eduardo Tamez? Mmm, sí. ¿Sí? ¿No lo viste en ningún momento alrededor de Liliana? No, Liliana está completamente sola en ese terreno. Bueno, estropearme. Estropear, en la mano, drogándose. Porque, simplemente, está culpando a alguien inocente. Imagina, yo salto, en ese momento, hubiera saltado yo, hubiera ayudado, hasta me hubiera culpado a mí. No, la gente, simplemente, sigue con los ojos, vendados, o cerrados, sin saber la verdad, y, bueno. ¿Qué haces por eso impactante? O sea, me violaron, me secuestraron, y me quemaron. La gente, piensa mal, este, una cosa es que no investiguen, no, no lo hagan, no, o sea, simplemente ya, ella se beneficia de su causa, de su autolesión que se provocó ella a sí misma. Bueno, ella contando mentiras, culpando a una persona inocente. Y, ¿sabes? Si él sigue libre, Eduardo Tamez, es porque no hizo ese daño a ella. O sea, por eso dicen, no, que fiscal ineficiente no es ineficiente. Ellos saben la verdad. Ellos saben la verdad, y por esa razón, los que según le hicieron daño a Liliana, están libres, o sea, no concuerda esto, o sea. Ni siquiera lo han ido a entrevistar ni una sola vez. O sea, nunca lo han ido a buscar a su domicilio. Nunca. Nunca. Y él trabaja en su domicilio, o sea, él arregla para cosas en su casa, o sea, no lo más de que salga y decir, o sea, siempre está ahí. Sí, o sea, destruyó, con todo lo que dijo Liliana, fíjate que, eso lo destruyó moralmente. Sí, sí, sí. Entonces, lo que es lo que no se vale, o sea, el engaño de, de estar, y con la gente estar, estarle diciendo que sufrió un daño que nunca sufrió. Por el hecho de que a lo mejor ella se siente mal por haberse, por haberse provocado ese daño. Entonces, él en todo momento estuvo sola, se quemó sola. Sí, se quemó sola. No había nadie con ella. No, no había nadie con ella. No, ella está mintiendo en su declaración. Que anda drogada, si anda, si anda cuerda de su cabeza. La policía ministerial sabe la, la verdad. Y tiene la declaración de varias personas, ¿verdad? Tengo entendido que trabaja por la zona, que estuvieron presentes, hubo varios testigos, porque fue en una zona pública. Sí. Y tiene la declaración de todas esas personas. Así es. Gracias. Gracias. Y te agradezco muchísimo tu testimonio, porque es muy valioso, es muy importante, tanto para nosotros, para poder comprobar que esto es una mentira, como para demostrar que la fiscalía lo sabe y que no lo ha hecho público. Sí. Por quitarnos estas dudas, para que la gente conozca la verdad, te agradezco mucho tu valor de poderlo decir, de que todos se enteren de lo que realmente pasó, te agradezco muchísimo. Sí.